y es que a veces el amor nos lleva a hacer cuestiones que en otras circunstancias no nos atreveríamos por eso es el que yo voy quiero comprometer a para que el tome el micrófono y pueda agregar algo más a este momento tan especial muy buenas noches y 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 delante de tu familia ¿me harías el nombre de esta cosa? ¿me harías el nombre de esta cosa? ¿me harías el nombre de esta cosa? ¿quiénes se animan a darle un fuerte aplauso a la mujer que hoy se hace presente en este festival labireño? ¿quiénes se animan a darle un fuerte aplauso a la mujer que hoy se hace presente en este festival labireño? ¿quiénes se animan a darle un fuerte aplauso a la mujer que hoy se hace presente en este festival labireño?